Oiga usted Oiga usted Que le habrá pasado Que hay en su pasado Que le causa estrés Sé muy bien Que voy a sorprenderlo Que sin conocerlo Sé lo que hay que hacer Para quitarle esa cara De mal amado Que se carga Yo sé bien lo que le falta Lo que a usted le falta Es que sean mis manos Las que crucen por su espalda Que se le haga aviso Y que por mí pierda la calma Para sus locuras Yo tengo la cura Y no es por presunción Lo que a usted le falta Es una mujer así Más o menos Como yo Y es con todo el respeto Y es que me gusta mucho La Grace Guillén Sé muy bien Que voy a sorprenderlo Que sin conocerlo Sé lo que hay que hacer Para quitarle esa cara De mal amado Que se carga Yo sé bien lo que le falta Lo que a usted le falta Es que sean mis manos Las que crucen por su espalda Que se le haga aviso Y que por mí pierda la calma Para sus locuras Yo tengo la cura Y no es por presunción Lo que a usted le falta Es una mujer así Más o menos como yo Más o menos como yo Tome Vision Un salario Yo tengo que tomar Lo que a usted le falta O menos como yo